Bueno, Walter, felicitaciones a vos y al equipo, que fue un gran partido hoy, la verdad que me gustó. Le dio vuelta a un resultado jodido, porque a los primeros minutos ya no se estaban ganando. Y viene el equipo porque no se desesperó y lo pudo dar vuelta. Yo a veces parezco repetitivo, reiterativo con algunos conceptos. Hoy pudimos hacer los goles que quizás en otro partido no hacemos, pero el funcionamiento del equipo a mí me viene dejando conforme. Si bien uno tiene la visión de poder hacer un equipo competitivo, un equipo que pelea en la punta y tiene que seguir creciendo y trabajando para poder lograrlo. Lo que hicimos hoy, a diferente de otro partido, creo que fue sostener el nivel de juego durante los 90 minutos. Nosotros en otro partido lo hacemos bien durante 50, 60 minutos, pero hoy lo sostuvo el equipo. Se repuso a una situación complicada, como arrancar perdiendo de distante, pero creo que no es fortuito el haber jugado como jugó el equipo hoy. El equipo juega hoy porque juega así el partido anterior y juega el anterior. Lo bueno de hoy, vuelvo a repetir, es que fue bueno durante los 90 minutos. Y eso es lo que a mí hoy me deja más contento. Sí, tuvimos muchas más situaciones de gol hoy, al mantener el ritmo pudo tener situaciones de gol. El equipo, el partido anterior también tuvo muchas situaciones de gol, no las pudo concretar. Hoy, te vuelvo a repetir, lo bueno de hoy, lo que nos pone contentos a nosotros el cuerpo técnico, es poder sostener las cosas buenas que venimos haciendo durante 90 minutos. Y eso para nosotros es un crecimiento. Más allá de siempre la alegría de lograr tres puntos, pero cuando nosotros ganamos tres puntos tratamos de valor. a ver por qué lo ganamos, si esto se puede sostener con el tiempo, si esto es un retroceso más allá de haber ganado tres puntos. Me parece que el trabajo que se vio hoy en el campo hace que a nosotros nos ilusione con que el equipo va mejorando. Sí, a mí lo que me gustó es que también tuvo más intensidad todo el partido. Y más velocidad para cambiar el ritmo cuando la pelota iba para adelante, ¿no? Sí, sí, nosotros, te voy a repetir, y disculpame que sea reiterativo, nosotros tenemos esas cosas. Lo que pasa es que nos cuesta sostenerlo en 90 minutos. Entonces, hoy el equipo lo sostuvo en 90 minutos, hicimos un gran juego en cuanto al carácter, mucho carácter para dar vuelta a una situación, una cancha difícil, contra un rival que empieza ganando. Entonces, hay un montón de cosas positivas. Lo más positivo es haber sostenido el rendimiento durante todo el partido, algo que nosotros veníamos buscando. Y a diferencia de otros partidos que hubo más ánimo para revertir la situación. Otras veces nos deprimimos y esta vez bien para adelante. Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y la manera de trabajar y dónde estamos parados. Sabemos que por momento hay situaciones adversas que nos cuesta superar. Es normal el proceso, es normal la situación que vive el equipo, del momento que vive el equipo. Pero así todos nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando para mejorar. Este es un punto en el cual nosotros hacemos mucho hincapié y tratamos de que después el día del partido se vea la mejora. Evelio Cartoso anduvo bien, cuando entró. Todos hicieron un gran partido, todos hicieron un gran partido. Estuvieron, como dijiste vos, con mucho carácter, con mucha personalidad. Intentaron jugar cuando había que jugar, intentaron cerrar el partido cuando lo tuvieron que cerrar. Entonces, el crecimiento hoy no son de los tres puntos. El crecimiento hoy es de la muestra que el equipo hizo durante los 90 minutos, de sostener una idea y un rendimiento que es lo que a nosotros nos pone más contentos. Bueno, te felicito a vos y a los jugadores y ojalá que sea el primero de una racha ganadora para poder clasificar lo que sea en el cuadrancular. Nosotros tenemos claro que nuestro objetivo es darle alegría a la gente de Atlanta. Estamos trabajando mucho para hacerlo. Las cosas no suceden de un día para el otro. La directiva lo sabe, nosotros lo sabemos, los jugadores lo saben. Y en esa unión vamos a traer un objetivo. Y la directiva también te apoya bastante, ¿no? Muy bien, muy bien. La directiva no es que me apoya a mí como nombre propio. Apoya un proyecto, apoya una idea y apoya un objetivo que tiene claro de llevar a este club a primera división. Ellos también tienen claro que las cosas no suceden de un día para el otro y por eso son tan cautos y sostienen tanto la idea. Muchísimas gracias, Walter.